Mezcal Garrafas presenta El caso de supuesta triangulación de recursos públicos Destinados a campañas electorales del PRI Cuando él fue el dirigente nacional Asegura que no tenía nada que ver Con el manejo de los recursos Marcelo Ebrard finalmente reapareció En una reunión con dirigentes de Morena En la Ciudad de México Nos dijo que lo invitó Andrés Manuel López Obrador En esta historia que le hemos estado presentando Durante la semana La del asesinato de Juan Luis Lagunas Personaje mejor conocido en redes sociales Como el pirata de Culiacán Anoche la fiscalía de Jalisco Confirmó que entregó el cuerpo A tíos de este joven Que además lo reclamaban, no se lo daban Pero finalmente en el servicio médico forense Les entregaron el cuerpo Hoy se conoció un video de dos blogueros Que acompañaron al pirata de Culiacán El día que lo asesinaron Y narran lo que ocurrió la noche de lunes De repente Volteó así como hacia enfrente Y yo nomás Escucho Fue como el instinto Así como de que volteas por el ruido Porque después Balazos fuertes Y todos nos tiramos al piso No vimos el rostro de nadie De los sospechosos, nada Roberto González y Benjamín López Mejor conocidos como Hot Spanish Y Ben el Gringo Son los dos blogueros Que estaban con Juan Luis Lagunas El pirata de Culiacán La noche de lunes Cuando fue asesinado Adentro del bar Mentados Cántaros En la ciudad de Zapopan En Jalisco Todo fue muy rápido En un abrir y cerrar de ojos Mi instinto fue como de Me paro Echo un pringo por acá Me escondo Así como detrás de algo Y veo que hay una puerta por detrás Corro Rapidísimo Me da cuenta que esto pasó Como en menos de un minuto Fue así todo de ¡Pum! Ben el Gringo Y Hot Spanish Viven en California Pero dijeron que estaban en Jalisco Porque querían grabar un video Para una serie Y que fue entonces Cuando los contactó El pirata de Culiacán Ambos consideran Que se trató de un ataque directo Y pues Todo bien Gracias a Dios Yo estoy con vida Lo que pasó Fue algo horrible Yo creo que Solamente Fueron ahí Para él Porque solamente Le cayeron balazos a él De hecho A Hot Spanish Le rozó uno Pero creo que no le apuntaron A ninguno de nosotros El pirata de Culiacán Tenía 17 años Se hizo famoso En redes sociales Desde hace dos años Por subir videos Mostrando armas De grueso calibre Autos de lujo Joyas Además de emborracharse Y drogarse Apenas el 9 de noviembre Apareció en un video Donde hablaba De Nemesio Oseguera Líder del cártel De Jalisco Nueva Generación Yo no sabía De lo que el pirata Había dicho A quien Que se había metido Con alguien Y yo no sabía Nada de él Porque como yo Les he dicho Nada más lo conocía A él dos veces Y hasta ahí Benel Gringo Y Hot Spanish Aseguran que habían visto Al pirata de Culiacán Y también insistieron En que ellos No están relacionados Con el homicidio Con esta experiencia Me ha dado a abrir los ojos Un poco más Y ver en realidad Las personas que tengo Como amistades Estuve en el lugar equivocado Estuve en el lugar equivocado Con la persona equivocada Medios de Chihuahua Como el diario de Juárez Como el diario de Juárez Informaron que habría Pues habría sido asesinado El hombre identificado Por la Fiscalía del Estado De ser el autor material Del homicidio De la periodista Miroslava Bridge El diario de Juárez Cita fuentes De la Fiscalía La Fiscalía de Chihuahua Quienes detallan Que Ramón Andrés Zavala De 25 años Fue encontrado muerto En Álamos En Sonora Hemos buscado Una confirmación De la Fiscalía Y hasta esta noche No hemos podido Confirmar Vaya No se han tomado Ni la llamada Así que bueno Confiamos Que la información Que se ha publicado allá Se ha mantenido De esa idea Lo que ha intentado Por el punto La Fiscalía Dejarlo solamente En el ámbito Del Estado de Chihuahua Y bueno Pues no No dar mucho más A la información De los medios Conocidos como nacionales Miroslava Bridge Era corresponsal Del periódico La Jornada Fue asesinado El 23 de marzo Hace nueve meses Cuando salía de su casa En la colonia Las Granjas En la ciudad de Chihuahua De acuerdo con la investigación Hombres armados Se le acercaron Cuando salía de su casa Y dispararon Contra ella En ocho ocasiones Y escaparon Ayer le informamos Que el futbolista Jonathan Favro Quien se encuentra Detenido en Puebla Acusado de abuso De menores en Argentina Y Paraguay Pidió ser extraditado A Argentina Hoy hablamos Con el abogado De Favro Y nos aseguró Que el futbolista Confía En que podrá Demostrar su inocencia Mira Y nada Y está angustiado Por encontrarse preso Hoy se dio a conocer Esta historia singular Casi increíble Hace un mes Informamos de una boda Diferente Una pareja Que se casó En la frontera De Tijuana Y San Diego El periódico Union San Diego Union Tribune Encontró Que el novio Es un narcotraficante Que está a la espera De ser sentenciado En un tribunal federal Precisamente De San Diego Brian Houston Y Evelia Reyes Se casaron El 18 de noviembre En la frontera Entre Tijuana Y San Diego La boda Llamó la atención De los medios De comunicación La promotora Fue la fundación Border Angels Que organiza Encuentros De familias Separadas Por la frontera Por tres minutos Se reencuentran Brevemente Personas de un lado Y otro Pero esta boda También llamó La atención De la patrulla Fronteriza Porque Brian El novio Siendo el ciudadano Estadounidense Pudo haber viajado A México Para casarse La patrulla Fronteriza De San Diego Descubrió Que Brian Houston Fue arrestado En febrero En la garita De San Isidro Intentó cruzar La frontera En un coche Con 21 kilos De heroína 19 de metanfetamina Y 21 de cocaína Actualmente Se encuentra Esperando sentencia Por tráfico De drogas Los agentes Fronterizos Que estuvieron En la boda De Brian Y Evelia Se sienten Engañados Joshua Wilson Vocero De la patrulla De la patrulla Fronteriza Dijo al diario San Diego Union Tribune Que tras conocerse Estos antecedentes Sienten Que se aprovecharon De ellos Y la cosa Es que ahora Lo que están diciendo Es como que eran Seguridades Para un cartel La organización Realizando este tipo De eventos En otros temas Anoche le informamos Que un hombre Fue baleado En la cabeza En una riña Adentro de un vagón Del metro En la estación Romero Rubio En la línea B Que va de Buenavista A Ciudad Azteca Agentes de la policía De investigación Detuvieron a un sujeto Que participó Precisamente en esta riña Y que fue quien Disparó contra el otro hombre En la estación Romero Rubio El procurador de justicia Capitalino Edmundo Garrido Informó que el detenido Está relacionado Con arcomenudeo Que tienen antecedentes Penales por robo La víctima está En terapia intensiva En el hospital Balbuena Con daño cerebral Por eso la procuraduría Va a afincar El delito de tentativa De homicidio Al detenido Y un testigo Aportó datos Para dar con el agresor Con las primeras Indagatorias Por parte de la policía De investigación Se localizó Un testigo Que le dio información Suficiente Para elaborar El retrato hablado Del agresor Y proporcionó Su apodo Ya que refiere Que dicho sujeto Además de Eambulaba frecuentemente Por esa estación Del metro Lo que sabemos Por el testigo Es que ingresaron Juntos Que empezaron A reñir Que empezaron A forcejear Y que la víctima Al echarse a un lado El imputado Es el que saca un arma Y le provoca el disparo Y salen corriendo Los tres sujetos Del interior del metro Llegan juntos No sabemos si amigos Entonces llegan juntos Los cuatro Se sientan Discuten Dispara uno Tres salen corriendo Hoy en el metro Ya se vio el despliegue De policías Elementos de seguridad Hicieron recorridos Por las estaciones De la línea B Apoyaron en el retiro Del comercio informal Y por la mañana El jefe de gobierno De la Ciudad de México Miguel Mancera Dijo que este despliegue Iba a ser para evitar La aportación de armas Al interior del metro Por la mañana Por la mañana Por la mañana Hablamos con el secretario Ejecutivo del sistema Nacional de seguridad pública Álvaro Vizcaíno Nos explicó Cómo va a funcionar La nueva metodología De clasificación De delitos Nos dijo Que con el nuevo modelo La información De pues el grupo Otros delitos Así ha sido Pues calificada Será desagregada Vamos a tener Por primera vez Información En muchos delitos En todos Pero sí En los más representativos Desagregada Por ejemplo Por género Por sexo Sabremos Si son hombres o mujeres Por rangos de edad Mayores o menores De edad Vamos a incluir Datos De delitos Como narcomenudeo Violencia familiar Violencia de género Abuso sexual Hostigamiento Un cumplimiento De obligaciones De asistencia familiar Responsabilidad De servidores públicos Corrupción de menores Y bueno Tenemos En consecuencia Información Pues más completa Desagregada Incluso A nivel Municipal A tres meses Del sismo En la Ciudad de México El secretario de Obras Edgar Tungui Informó que hasta el momento Van seis edificios demolidos Quince Están en proceso De demolición Y catorce Están ya Con los trabajos Preliminales Como apuntalamientos Para empezar a derribar Estos edificios En los próximos días En estas primeras demoliciones Se ha gastado 60 millones de pesos De acuerdo con la información Que dio el secretario De obras Por cierto Todavía hay ciudadanos Que siguen apoyando A los damnificados Ininterrumpidamente El domingo es Nochebuena Algunos de los vecinos De la delegación Benito Juárez Que siguen viviendo En campamento Tendrán una cena navideña Mañana Mañana sábado Un día antes De la Nochebuena Y todo gracias A la solidaridad De gente como Rodrigo y Verónica Vea esta historia ¿Cómo está? Bien Desde hace tres meses Rodrigo Mendoza Vecino de la delegación Benito Juárez Se ha dedicado A entregar almuerzo Y cena A los damnificados Del sismo Del 19 de septiembre En la Ciudad de México Nos dimos cuenta Que conforme fue pasando El tiempo Pues las necesidades Eran muchas De las personas Porque realmente No podían Ya cocinar En sus casas Porque pues estaban En la calle Aunque les dimos Parrillas eléctricas A todos Pues no No era lo mismo Y entonces seguimos Dándoles de comer Hasta hoy Y pues yo hice Compromiso con ellos Que hasta Que necesitaran ellos Yo iba a continuar Y pues la verdad No me cuesta nada Trabajamos Tenemos nuestras Ocupaciones Pero pues Hay que ser solidarios Con la gente Que pues realmente Ahorita lo necesita A este equipo Se sumaron varias personas Como Verónica Que hoy prestó La cocina de su casa Para preparar la comida Durante los días Más críticos del sismo Contaban con cinco cocinas Hoy Son solo dos Una vez que terminan De cocinar Salen a repartir A los siete campamentos Que quedan En Benito Juárez Hola ¿Por qué tan poquitos Ahora? ¿A dónde están Los demás? Ahorita les hablamos Por todos Sus apoyos Y por toda Su comprensión Muchísimas gracias Aunque han bajado Las donaciones Todavía hay personas Que siguen apoyando A los afectados Hay una persona Que no la conozco Se llama Isabel Cervantes Que cada 15 días Me llama por teléfono ¿Qué es lo que necesitas? Ella va Y compra En un súper Me manda Un auto Con las cosas Llega a mi casa La bajamos Pero ella y yo Nada más Hemos hablado por teléfono Nunca nos hemos conocido Rodrigo y Verónica Tienen trabajos independientes Por eso se dedican Todos los días A seguir ayudando Para los damnificados Rodrigo y Verónica Son como su familia ¿Tú no vas a comer? ¿Cómo vas? Ahí la traigo En el coche Las calificaciones No me han dado Mi boleta No hay leche Además de preparar La comida Rodrigo y su equipo Reparten productos De higiene personal Medicina Pañales para bebés Y adultos Y en esta temporada Suéteres y chamarras Rodrigo asegura Que estará en esta labor Tres meses más Tiempo en el que Espera que la situación De estos damnificados Cambie Y puedan ya estar En una casa Pide además Que la gente No se olvide de apoyar Si quieren apoyar Pues si son vecinos De alguno de los lugares Pues nada les cuesta Acercarse Y pedirles O más bien dicho Decirles Si necesitan algo Un café Un atole Un pan En estas fechas Que todo el mundo Tenemos el espíritu Navideño Hay que apoyarnos Y yo que más quisiera Hacer más por ellos Rodrigo y Verónica Bueno Andrés Manuel López Obrador Informó que Morena Ha reunido Casi 35 millones de pesos A través del fideicomiso Por los demás Creado para ayudar A los damnificados Del sismo López Obrador Explicó en un video Que ha dado apoyos En Oaxaca Chiapas Ciudad de México Guerrero Puebla Y el Estado de México En mi caso Estoy aportando Una parte De los derechos De autor De mi último libro La salida La editorial Me ha entregado Alrededor de Un millón de pesos Y he estado aportando A este fideicomiso He entregado Un poco más De 500 mil pesos Al fideicomiso De mis regalías Por ese libro Y también Aporté A este fideicomiso 300 mil pesos Más Que recibí Por una conferencia Que di A unos empresarios A unos empresarios Hace seis meses Un joven De 19 años Se electrocutó En un edificio En la colonia Del Valle Él y su familia Han iniciado Una batalla legal En contra De la Comisión Federal De electricidad La acusan De ser responsables Precisamente De esta tragedia La noche Del 23 de junio Michel Guasque De 19 años Se accidentó Con un cable De luz Aparentemente Mal instalado Por la Comisión Federal De electricidad Que se encontraba Cerca de un balcón Desde ese día El 70% De su cuerpo Tiene severas quemaduras Y ha requerido 20 operaciones El cable estaba Como a unos dos metros Atrás de mí O sea Sí estaba cerca Pero no lo suficiente Como para Ni aunque yo hubiera querido Lo hubiera podido tocar ¿Sabes? Pero en ese momento Yo alcé mi mano Cuando pidieron un brindis Yo alcé mi mano Como para celebrar Y en ese momento Se... Pues me disparó El cable 13 mil voltios Recorrieron mi cuerpo Alrededor de 5 o 6 veces Me lanzaron en llamas Hacia dentro del departamento Y pues ahí Así fue como sucedió Y en menos de un segundo Pasó todo eso Michel estaba En el tercer balcón Del edificio De Gabriel Mancera 1825 En la colonia del Valle Ahí celebraban El cumpleaños De uno de sus amigos Después de la descarga eléctrica Todo le pareció confuso Estuvo 15 días en coma Y dos meses más En terapia intensiva Me estaba quemando Y sentía Como todo mi cuerpo Ardía Y nunca había sentido Tanto dolor O sea No podía dejar de gritar Y pues simplemente Yo solo veía Gente Mis amigos Que iban y venían Y algunos con Con ropas Chamarras Y cosas Para ellos Apagarme Los padres de Michel Culpan a la Comisión Federal De Electricidad Por el accidente Aseguran que si el cable Hubiera estado Completamente aislado Y a mayor distancia Del balcón No habría pasado Es una total negligencia Porque no están cubiertos No están aislados No están protegidos Dentro de la equidad Y la justicia Que pedimos Es que cubran Los gastos Que se han hecho Y que se tienen que hacer Para la rehabilitación De Michel Veinte días después Del accidente La dueña del departamento Presentó una fe de hechos Ante un notario público En la que informa Que personal de CFE Acudió a reparar el cable Y el 13 de septiembre Pocos días después De salir del hospital Michel acudió Al ministerio público A poner una denuncia Contra la CFE Y quien resulte Responsable De este daño La familia Y amigos de Michel Han iniciado campañas En diversas plataformas Para recaudar fondos Para su recuperación En estos seis meses Los padres han gastado Alrededor de dos millones De pesos En la recuperación De Michel Dicen que el esfuerzo Que él hace todos los días Por superar esta tragedia Los alienta a seguir Buscando apoyo Y exigir justicia Pues a mí simplemente Me gustaría Que dejara de pasar ¿No? Porque es muy fácil Que no pase Solo se trata De hacer bien Su trabajo ¿Sabes? La Comisión Federal De Electricidad Nos dio su postura Sobre este caso Asegura que la línea Eléctrica A la que se refieren Se encontraba Y se encuentra Cumpliendo con todas Las normas de operación Y que por el contrario Es el balcón Del departamento El que sobresale De los límites Ahí están las imágenes Y ahí está el tiradero De cables Pero esa es la versión La CFE Agregó que está Cooperando con la PGR Y otras instancias Para deslindar responsabilidades Hoy entró en vigor Hoy entró en vigor En otra información La Ley de Seguridad Interior Por la mañana Platicamos con el Comisionado Nacional De Seguridad Renato Sales Nos dijo Que van a esperar A que la Suprema Corte Determine que esta ley Está plenamente Apegada a Constitución Renato Sales Dijo que esta ley De Seguridad Interior Retomó las preocupaciones De las organizaciones De la sociedad civil Y bueno Cambiando de tema Manlio Fabio Beltrones Se dio a conocer Hoy un pronunciamiento Sobre el caso De esta supuesta Triangulación De recursos públicos Destinados a campañas Electorales del PRI Cuando él fue dirigente Este comunicado De Manlio Fabio Beltrones Cuestiona la investigación Que realiza la Fiscalía De Chihuahua Y expone Punto número uno Que el presidente Del PRI No tiene facultades Para disponer De recursos De la Secretaría De Hacienda Cosa que es cierto Dos El dinero Que la Secretaría De Hacienda Destine a cualquier Gobierno estatal No es un tema Que compete al PRI Evidentemente cierto Beltrones también asegura Que como presidente Del PRI No firmó ningún convenio Con algún gobernador Sobre transferencias De recursos federales Y califica Como inverosímil El supuesto De que el presidente Del PRI Ordene a cualquier gobernador El destino De los recursos Que solo ellos Pueden manejar Para Manlio Fabio Beltrones Se violaron Los derechos De su ex colaborador Hoy encarcelado Alejandro Gutiérrez Ayer por cierto Le informamos Fue vinculado Proceso por peculado Y está preso Por seis meses En tanto se desahoga El proceso En su contra En las precampañas Ricardo Anaya Precandidato presidencial Del frente opositor Está en Mérida Y en Yucatán Donde le exigió Al gobierno federal Que devuelva Los 200 millones De pesos Que supuestamente Se desviaron Para las campañas Electorales En el 2016 Anaya también dijo Que en el país Si hay dinero Aunque el PRI Diga que no Los del PRI Van a decir Están muy buenas Las ideas Pero no hay dinero Y yo les conozco A los del PRI Si hay dinero El problema es Que ustedes se lo roban Y lo van a saltar Y bueno Ya vimos Alguna manifestación Que hizo Andrés Manuel López Obrador La que hace ahora Ricardo Anaya Y en el caso De José Antonio Mid Pues bueno Su agenda Ha indicado Desde ayer Que tiene actividades privadas Pero bueno Pues si está tomando Algunos días de descanso También seguro Regresará muy pronto Marcelo Obrard Reapareció finalmente Esta tarde En la Ciudad de México El ex jefe de gobierno Se reunió con dirigentes De Morena En una fotografía Se puede ver a Marcelo Obrard Con Leonel Godoy Amilcar Sandoval Félix Salgado Macedonio José Antonio Rueda Y en la reunión de Morena Se trataron temas Sobre las elecciones Del próximo año Así que intercambiamos Hicimos un intercambio De texto De WhatsApp Con Marcelo Obrard Nos dijo Nos aseguró Que lo invitó Andrés Manuel López Obrador Y que él solo fue A desearles Feliz Navidad Por cierto Andrés Manuel López Obrador Estuvo por segundo día Consecutivo Allá en Hidalgo Hoy visitó Tepeji del Río Huichapan Y Simapán Ahí insistió En que estaría dispuesto A buscar el diálogo Con integrantes Del crimen organizado Para garantizar La paz Otra de sus propuestas Esta seguro También muy crítica En los próximos días Criticó él mismo La ley de seguridad interior Aseguró Que la Suprema Corte No va a declararla Inconstitucional Peña le está pasando El caso El asunto A la Suprema Corte Yo creo que Este Al final Se van a poner De acuerdo entre ellos La Suprema Corte No ha estado A la altura De las circunstancias Pero Yo Insisto En que No hay nada Que temer Porque Vamos a ganar La elección presidencial El Instituto Nacional Electoral Informó que De las tres coaliciones Registradas Solo han aprobado Dos Hasta el momento No se ha aprobado La coalición del PRI Partido Verde Nueva Alianza Esa coalición Se registró como Mid Ciudadano por México Ahí hay un conflicto Lo están revisando El INE Va a analizar Si al incluir El apellido del precandidato Se vulnera El principio de equidad Ya que Toda propaganda Que se difundan Por parte de los candidatos De esta coalición Beneficiaría directamente A José Antonio Mid Las otras dos coaliciones La del PAN PRD Movimiento Ciudadano Se llama Por México al Frente Y la de Morena PT Encuentos Social Se llama Juntos Haremos Historia Esas dos ya fueron aprobadas Para el caso de la del PRI El punto es que ya cerraron Actividades Los integrantes del INE Así que será Hasta el regreso De actividades en enero Cuando se retome el tema El Congreso de Nuevo León Aprobó la licencia Por seis meses Que solicitó El gobernador Jaime Rodríguez El Bronco La licencia Entra en vigor A partir del primer día De enero Y el Bronco La pidió Para continuar Con los trámites De su candidatura Presidencial Independiente ¿Se acuerdan De las imágenes Que le presentamos Anoche? Son las del momento En el que el presidente Municipal de Tecomán En Colima Le da una cachetada Aquí lo vemos Ahí está un trabajador Del IF ¿Cómo que no? Rodolfo Ábalos Ahí está el Volpa ¿Cómo no? Ahí está el cachetadón Bueno Pues el trabajador Dijo que solo Le exigió Que le pagaran Sus prestaciones Pero el presidente Municipal Se justificó Y en ese momento Pues yo lo único Que le dije Fue que Pagara Que no fuera Que pagara Que no fuera Ratero Páganos Páganos Lo que nos debes Y en ese momento Pues fue que Él me agredió La verdad es Que me mentó La madre La verdad es Que me escupió Y lo que quise hacer Es tratar de detenerlo Para que no fuera A ocurrir algo más fuerte El presidente municipal Asegura que le mientan La madre Y para poner orden Le pone un cachetadón A un trabajador Bueno ¿Qué más tenemos Paola Barquet? La aplicación Del alcoholímetro A nivel nacional Permitió la reducción De 32.8% De accidentes En carretera Gracias a que Los 31 estados Fueron capacitados En el programa Conduce sin alcohol Así lo informó La Comisión Nacional En contra de las adicciones En el Senado Mientras tanto Para los que lleguen Al centro De sanciones administrativas Y de integración social Que conocemos mejor Como el Torito Por no pasar la prueba De alcoholemia En estas fechas Van a ser agasajados Con una cena Que para el 24 de diciembre Va a constar De espagueti a la crema Con jamón y piña Pavo al tamarindo Papas gratinadas Y ponche Mientras que para el 31 de diciembre Será de codito Con crema y chipotle Cerdo a la ciruela Ensalada de manzana Y ponche En este lugar Se contempla servir Alrededor de 300 raciones De comida Para navidad E igual número Para año nuevo El presidente Enrique Peña Nieto Reconoció hoy Que 2017 Cerró mejor Que como empezó Para México Esto después De encabezar La ceremonia Por el 202 Aniversario De la muerte De José María Morelos Y Pavón En Ecatepec Contento Contento Y muy esperanzado De que venga Un gran año 2018 Creo que A final de cuentas Concluí un año Que fue Mejor de lo que Pintaba A inicios de este año Creo que logramos Mantener El barco a flote Bien Generando empleos Creciendo económicamente Y ahora Pues enfrentar Los retos Del próximo año Por su parte El secretario de salud José Narro Robles Convocó a reivindicar El valor de la política Haciendo Que la política Sirva Y no sea el camino Para servirse México es el país Más activo En redes sociales Dentro de Latinoamérica En esta época navideña Esto según Los mensajes Analizados Por la empresa Oracle Que ofrece Aplicaciones en la nube Y además servicios De plataforma Para internet La compañía Asegura que México Es el país Más activo De la región En estos días Con el 34% Del total De mensajes Analizados Seguido por Colombia Con 14% Y Argentina Con 12% Instagram Es la plataforma Más utilizada Para enviar Este tipo De mensajes Imágenes Y videos Relacionados Con la fecha Con una participación De 55% Del total De las interacciones Mientras que Twitter Es la segunda opción En esta participación Con 45% Los médicos De Bolivia Cumplieron hoy Un mes ya De huelga En un enfrentamiento Con el gobierno De Evo Morales Que lejos de ver El final Parece recrudecerse En un conflicto Que pone en jaque La asistencia A miles de pacientes En todo el país Los choques Entre policía Antidisturbios Y manifestantes Que están apoyando Este paro Se repitieron Hoy en La Paz Capital de este país A pesar del llamado Del gobierno Para que los médicos Cesen su protesta Por razones humanitarias Ante lo que ya se califica Como un estado De emergencia En la sanidad boliviana El detonante Del conflicto Fue la inclusión En el nuevo código penal Del país De un artículo Que castiga La mala praxis médica Incluso con la cárcel Mientras que un decreto Gubernativo Fiscaliza la sanidad pública Poco se mueve En Cataluña Después de la Agridulce victoria De Ciudadanos Este 21 de diciembre Que daba esperanzas Para aclarar El panorama En esta región A pesar de que Inés Arrimadas Salió de esta cita electoral Logrando un hito Por tratarse De la primera vez Que un partido No nacionalista Gana los comicios Autonómicos En escaños y votos Su partido Ha renunciado De momento A liderar los contactos Para formar gobierno Por su parte El presidente Del gobierno español Mariano Rajoy Ha ofrecido hoy Un diálogo Dentro de la ley Constructivo Abierto y realista Al gobierno Que se constituye En Cataluña Como resultado De estas elecciones Celebradas El día de ayer Manuel Buenas noches Paola Muchas gracias Buenas noches Hoy el peso Tuvo su peor nivel Su peor nivel Frente al dólar Desde el 15 de marzo En Ventanillas El dólar se vendió Hasta en 20 pesos Con 10 centavos 20 pesos 10 centavos El interbancario En 19 con 73 El peso empezó A depreciarse A devaluarse Desde el miércoles Cuando el Congreso De Estados Unidos Aprobó la reforma Fiscal impulsada Por Donald Trump Hoy el presidente De los Estados Unidos Promulgó esta ley Que reduce los impuestos A las corporaciones Y aseguró Que beneficia A la clase media Y no solo A las personas Más ricas El Inegi informó Que en noviembre La tasa de desempleo Se ubicó en 3.5% A nivel nacional Cifra superior Al indicador Del mes de octubre Los estados De mayor nivel De desempleo Fueron Tabasco La Ciudad de México Y Querétaro Dos noticias De última hora La primera Hace unos minutos Se subieron finalmente Al sistema nacional O comenzaron a subir Al sistema nacional De seguridad pública Los datos De incidencia delictiva Del mes de noviembre El mes pasado Se registraron 2.212 homicidios dolosos Lo que convierte A noviembre En el segundo mes Más violento Del 2017 Luego de octubre Y en lo que va Del sexenio Del presidente Peña Nieto Se han contabilizado 94.172 asesinatos La segunda Es una información De última hora También que tiene a ver Con la decisión De un juez El sexto distrito De procesos penales Ordenó a la PGR Que le retire La tubillera electrónica Alvester Gordillo También ordenó Que se eliminen Las restricciones De visitas Y comunicaciones Y si no se cumple Va a multar A la PGR Bueno Dos Dos De último minuto Hacemos una pausa Y al regresar Toda la información deportiva Mañana de madrugada Si jugará el clásico español Real Madrid Contra Barcelona Volvemos Hola que tal Manuel ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Buenas noches a todos Vámonos con la información deportiva Atención Porque la novela De los últimos días Entre Osvaldo Ramiz Y las chivas Parece vivir una tensa calma O al menos El fuego ha cesado A través de un comunicado El día de hoy El rebaño sagrado Anunció que llegó Un acuerdo Con el futbolista Y su representante Para definir su situación En un plazo de 32 horas Que inició La noche de ayer Hoy en la mañana Jorge Vergara Dejó entrever Que la situación Ha ido mejorando Y todo hace pensar Que Alanis Se mantendrá En el cuadro rojiblanco Y bajo un acuerdo Que dejará satisfecha A ambas partes Parece ser Que la presión Que ha ejercido En los últimos momentos La Asociación Mexicana De Futbolistas Y los propios jugadores Mexicanos Que militar en Europa Ha surtido efecto Para que esta controvertida Página del fútbol Mexicano Pareciera llegar A buenos términos Gran noticia Y también triste Para algunos Porque luego de 20 años Termina la carrera Profesional de Damián Álvarez En medio de una emotiva Despedida realizada Por los Tigres El futbolista argentino Naturalizado mexicano Anunció oficialmente Su retiro de las canchas Con cuatro títulos De liga Uno de copa Y dos de campeón De campeones Damián Álvarez Dejó un legado importante Dentro de la institución Aunque el futbolista Aceptó que prefiere Que la afición Lo recuerde Por el amor Que le tuvo A los Tigres La directiva Del conjunto Regiomontano Lo sorprendió Con un mariachi Mismo que hizo Que el futbolista Llegara hasta las lágrimas En el que fue Su último día En el estadio universitario Damián Brilló Llegó al futbol mexicano Para Morelia Pasó por Pachuca Donde ganó Una copa sudamericana Y ganó siete títulos Con los Tigres Cuatro de ellos De liga Y en pleno fin de semana Navideño Se jugó un partido Que paraliza al mundo Real Madrid Y Barcelona Medirán fuerzas En una edición más Del clásico español El conjunto catalán Llega como amplio favorito Luego de consolidarse Del liderato general Y mantener una ventaja De once puntos Respecto al cuadro Aunque con un partido Más El equipo de francés Lidín Zidane Se juega mucho En caso de perder Estaría diciéndole Casi casi adiós A todas sus esperanzas De alcanzar Al odiado rival El partido Se jugará en la cancha En Santiago Bernabéu A las seis de la mañana De este sábado Tiempo del centro De la República Mexicana Ni modo Los amantes Al fútbol Tendremos que madrugar Y bueno Seguramente Veremos un partido Lleno de emociones Y de nueva cuenta Esa rivalidad Entre Lionel Messi Y el señor Cristiano Ronaldo Previo a este importante Encuentro Hablaron este día Tanto el técnico francés Lidín Zidane Que tiene que sacarse El spin en casa En contra de un Ernesto Valverde Técnico de Barcelona Que ha sido Una sorpresa total Con un equipo Que está invicto En esta liga española Son partidos Muy bonitos Muy difícil Pero A nosotros Es lo que nos Mola Lo que queremos es Refrendar ese buen momento Hacer un buen partido Y desde luego La intención nuestra Es ir allí A ganarlo Sabiendo también La dificultad que tiene Porque ellos En su estadio Es un equipo Muy potente También este día Se dieron a conocer Los horarios Y los rivales De los equipos mexicanos Que estarán participando Ya en lo que es La fase de octavos De final De la liga de campeones De la CONCACAF Las chivas Del señor Pelado Almeida Estarán enfrentando Al Cibao Amplio favorito Conjunto regiblanco Los suelos de Tijuana Que tiene un nuevo técnico Después de la salida De Chico Caudet Ha llegado un hombre Como digo Coca que ya sabe Lo que es dirigir aquí Se estará enfrentando Al Motagua De Honduras Por su parte El campeón Tigre Se medirá Contra el herediano De Costa Rica Un rival Que en los últimos tiempos Se ha complicado Muchísimo Para los equipos mexicanos Y el América Se estará enfrentando Al Zaprisa Uno de los gigantes De el fútbol centroamericano Y obviamente También felicitar A todos los amigos Que nos ven Que nos siguen Semana tras semana Feliz Navidad Querido Manuel Saludos para todos Buen fin de semana Buenas noches Vamos a ir a pausa Y regresamos Para ir a la información Allí en Playa del Carmen Hoy se llevó a cabo Una nueva audiencia En el caso de Roberto González Hemos estado muy pendientes De ese tema Luego del corte Los detalles Esta mañana El vuelo 240 De Aeromar Reportó fuego En el motor derecho Y tuvo que aterrizar De emergencia En el aeropuerto De la Ciudad de México Este vuelo Se dirigía Hacia Monclova Este es el momento En el que el piloto De Aeromar Pide auxilio A la torre de control Mayday Mayday Tenemos fuego De motor Derecho Estamos solicitando Regresar Por la izquierda Por favor Por la derecha A pista Sí Estación Mayday Mayday Que identifique Es el Aeromar 240 Señor Con indicación De fuego De motor Estamos haciendo Procedimiento De emergencia Y estamos solicitando Por favor Regresar Por la derecha En condiciones De este lado Que nos regale Vectores A la derecha Darlo a conocer En Playa En Playa del Carmen En Quintanarro Hoy hubo una nueva audiencia Solicitada por Rodrigo Galán La persona que Pues se enfrenta A una acusación Por agresión Contra su vecino Roberto González Por cierto El que dejó Parapléjico Después de golpearlo Estos hechos ocurrieron En enero Roberto Está en una cama Inmovilizado Parapléjico Precisamente sometido A rehabilitación Rodrigo Galán Pidió esta audiencia Para solicitar Que se deseche El testimonio De la víctima Hace dos semanas Roberto González Acudió ante el juez En camilla Pidiendo justicia Pero hoy El juez No le concedió Esta petición Al presunto agresor La actitud Que yo veo De Rodrigo Galán En todo este proceso Es una actitud Definitivamente Ególatra Es una persona Que no sabe Reconocer sus errores Que no le importa Lo que ha hecho Él se siente orgulloso De sus actos Delictivos Rodrigo Galán Ya no sabe Qué hacer Son patadas De ahogado Son pretextos Son formas De hacer largo El proceso Y de no querer Enfrentar Sus responsabilidades Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Quédese en la señal De imagen Tenga usted Una buena cena El domingo Y aquí nos encontramos El próximo lunes Lunes de Navidad Imagen Noticias Con Ciro Gómez Leiva Lunes a viernes 10.30pm Participa En Imagen Televisión ¡Gracias! Gracias. Gracias.